Y en tema de suceso, un accidente en la Interestatal 70 provocó una redada de marihuana después de que un vehículo derramó 500 libras de marihuana este miércoles por la tarde, casualmente en el 420, conocido como el Día de la Marihuana. La patrulla de carreteras del estado de Missouri compartió una foto de la marihuana empaquetada esparcida en la Interestatal en el condado de Callaway a unas 100 millas al oeste de San Luis, Missouri. Impresionante.